Debido a la preparación, constancia y habilidades que tienen los jinetes militares, uno de los uniformados del Ejército Nacional dejó huella en la historia de este deporte, pues se logró quedarse con el primer puesto en una de las competencias más relevantes a nivel mundial. La Escuela de Equitación del Ejército es caracterizado por el profesionalismo de sus jinetes. Ellos han ocupado los primeros lugares en las diferentes competencias secuestres a nivel nacional e internacional. Tanto que el capitán Santiago Merina logró un cupo para representar al país en uno de los torneos más importantes. Se logró hacer la clasificación para la final mundial de equitación que se va a realizar en abril del próximo año en Suecia, en Gotemburgo. Él logró dejar el nombre del Ejército y de Colombia en alto, pues desde hace más de 10 años un colombiano no ganaba esta competencia. Fueron dos calificativas aquí, dos pruebas aquí en Bogotá, en el Club Guaymaral y una terminando en el Country Club de Caracas. Hubo 11 jinetes en competencia de toda la Liga del Norte de Sudamérica, todos los países bolivarianos y algunas de las islas y bueno, ocupé el primer puesto. Años de entrenamiento que han arrojado decenas de éxitos y que hoy dejan una huella en la historia de la equitación militar. Ha sido un trabajo en particular con este dinomio desde el año 2007. Hemos venido trabajando y hemos llegado a la máxima categoría del deporte ecuestre a nivel mundial. Este jinete asegura que gracias a la disciplina, resistencia y por supuesto amor por los caballos, lo han llevado a ser uno de los mejores jinetes del país. Por esto, el llamado es para sus compañeros. Para todos los jinetes militares, para todos los soldados del ejército de Colombia, no de fallecer en lo que queremos y en lo que pensamos y en nuestra institución y en la causa. Con la ayuda de sus entrenadores, el capitán Santiago Medina buscará el primer lugar en Suecia.